Hola gente maravillosa, ¿cómo están? Yo soy Alberto Chávez y continuamos con nuestro cuerpo esculpido en Blender. La semana pasada, si ustedes no lo recuerdan, y me mero que sí lo recuerdan porque lo están viendo en pantalla, estábamos haciendo, digamos, el modelado muy tosco del torso del muchacho este, y quizá me voy a deshacer momentáneamente, con H, he escondido la lámpara y la iluminación, la lamparita y la cámara, quiero decir, la lámpara y la cámara, y pues esto es lo que tenemos hasta el momento. Debemos decir un montón de cosas al respecto, la primera es, bueno, en teoría solo debemos hacer el torso, pero también hicimos, pues, la cadera, ¿no? Y el día de hoy sí empezamos con el esculpido, específicamente del torso. Así que, dejemos de hablar y pues que a lo que te truje, chencha. Vea, algo que me interesa que vea. Cuando yo voy al modo esculpido, vea el mensaje que dice Lo que significa que si no aplicamos la escala a nuestro torso, pues el esculpido puede no resultar como se debe. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer para eso? Pues fácil, en modo objeto vamos a poner control A y vamos a decirle Rotation y Scale. Solamente eso. Repito, control A, Rotation y Scale. Nada más. Como no hemos movido, pues la location, la ubicación, no importa. Así que vamos a ver el modo esculpido y vea, el mensaje desaparece. Así que, tengan mucho en cuenta esa cuestión, porque efectivamente, cuando no se aplica la escala o la rotación de los objetos, puede que el esculpido salga como que medio raro y a veces uno no encuentra la razón del por qué. Esa es precisamente la razón. Bien, no se hable más del asunto. Vamos a acercarnos un poquitito y vamos a, por supuesto, ponerle la topología dinámica y vamos a ir trabajando, tal vez no desde los 12, pero sí desde 8. Vea, si usted quiere algo parejo, totalmente uniforme, cambie de Relative Detail a Constant Detail para que pueda trabajar tal y como se debe. Ahora, aquí la cuestión cambia, porque si usted lo deja en 3, digamos que lo dejamos en 30. Vea, aquí es al revés. Ahora, Constant Detail implica que si yo, cambiemos momentáneamente y vamos a Relative Detail y digamos ahora S8. Aquí, vea, este es el detalle que tiene. Si yo me acerco más o si yo me alejo si ve la diferencia, ¿no? Entonces, se llama Relativo porque va a ser precisamente eso, valga la redundancia, va a ser Relativo a la distancia que mi brocha tenga con respecto al objeto. ¿De acuerdo? Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Usted puede trabajar sin ningún problema a través de Constant Detail y nada más recordar, por favor, que aquí es al revés. Mientras más pequeño sea el número, más tosco es el detalle. Y aquí, como usted se va a dar cuenta, digamos que lo pongo en 15, por decir algo. Vea, si yo me acerco, sigue igual. Si yo me alejo, sigue igual. ¿De acuerdo? Entonces, de eso se trata esta cuestión. Digo, la parte del detalle constante es precisamente eso. El detalle no va a cambiar, digamos, la cantidad de geometría no va a cambiar por más que me acerque o por más que me aleje de mi objeto. ¿De acuerdo? Tenga eso en cuenta. Y es más, si usted quiere, trabajemos así como estamos de aquí en adelante. En realidad, es una cuestión de costumbre, pero, pues vamos, solamente para hacer algo constante a lo largo de lo que resta de nuestra serie de videos, pues, bueno, trabajemos con constant detail e iniciemos con esta parte de, con esta resolución de 15. ¿De acuerdo? Bien. Y en el fondo, un vendedor de diarios está haciendo la delicia de este tutorial. ¡Ay, dioses del Olimpo! Bien, ahí estamos. Vea, si yo, recuerde que la brocha, ¿por qué me salí del modo de esculpido? No lo sé. La brocha, le decía yo, la brocha. Si está en Add, presionando Control, sustrae. Si está en Sustraer o en Substract, presionando Control, añade. Solamente tenga eso en cuenta. Para no estar ahí presionando una y otra vez el mismo, el mismo botón. Bien, vamos a sustraer un poquito. Recuerde, estamos así como que en lo más tosco, ¿no? No necesitamos que sea extremadamente detallado. De hecho, no queremos que sea extremadamente detallado. De acuerdo. aquí solo estamos perfilando. Nada más. Vea la maravilla de detalle que tiene esto. No tiene, en realidad. Fue un modo sarcasmo on. Oiga, quiero hacerle una pregunta. Y no quiero sonar como a coactor, pero, pues, me interesa saber su opinión. La semana pasada fui a ver Liga de la Justicia. Bueno, no, antepasada creo que fue. Fui a ver Liga de la Justicia. Y debo decir que me gustó. No poco, me gustó bastante la película. Y me parece, no sé, extraño o injusto, digamos, que la película tenga tan mala crítica. Y pasa, solo déjenme ver si está la simetría, Symmetry Lock en X. Sí, correcto. Pasa que mucho de, de, digamos, de lo negativo que le ha pasado a la película a Mende, que por supuesto tiene sus, sus altibajos, pero más allá de eso, mucho de lo que le ha pasado a la película tiene que ver con los, los fanáticos extremos, digamos, de, de cómics y de películas, ¿no? Yo recuerdo cuando, cuando fui a ver Batman contra Superman, y aquí estoy hablando exclusivamente de DC, porque las películas de Marvel, Marvel, perdón, no tienen tan mala crítica. hay que decir, las películas de Marvel son más infantiles que las de DC, así que son, pues, obviamente, mucho más digeribles, más fáciles de digerir que las de DC. Tal vez, eso sea precisamente el problema y, pues, que se ha, se ha montado una serie de críticas en contra de la película. Y quiero saber, en realidad, usted, ¿qué opina de por qué hay tanta crítica negativa? más allá de si le haya gustado o no, porque, pues, obvio, eso es una cuestión de gusto personal y, pues, que, ¿quién puede controlar gustos personales, no? Si a mí me gusta el pescado, que me encanta, por cierto, no significa que le tenga que gustar a todo el mundo, ¿no? Así que, más allá de la cuestión de si le gustó o no, me gustaría saber por qué cree usted que la película ha tenido tan mala crítica, si tiene mucho que ver la cuestión de lo que se llaman los fanboys o si simplemente, pues, que, vamos, que usted dice que la película es mala por tales y tales razones, vea que, eso, yo siempre lo agradezco bastante, si usted va a hablar en positivo o en negativo, pues, que diga por qué y, y, y eso, ¿no? Porque decir nada más no, que no me gusta, punto, es mala, punto, eso no, no contribuye en nada y no hay nada mejor que un buen debate, ¿no le parece? Un debate de esos que, que uno lo dejan así como que satisfecho, aunque uno termine, no es el que perdiendo porque eso de las competencias a mí siempre me ha caído recontra mal, siempre, nunca me ha gustado competir, porque eso implica de que, hombre, yo puedo ganar la competencia, pero ¿qué es de los demás? Se quedaron atrás y, ah, ah, eso no me gusta, simplemente, así que, pero como le digo, pues la cuestión del debate, de lo que se trata es de hacer un debate constructivo, ¿no le parece? Entonces, pues, ¿qué hay que decir por qué? Bien, ahí estamos, vea, de la parte, digamos que más tosca de, del, dentro del esculpido, porque, pues, la cantidad de detalle es relativamente poca. Vamos a incrementar a 30. Recuerde, hemos cambiado de relative detail a constant detail, simplemente porque, pues, eso se va a mantener, ya sea que yo esté cerca o que yo esté lejos de mi modelo. ¿Ya? O sea, no va a cambiar la cantidad de detalle. Eso es importante, en serio, es muy importante que lo tenga en mente, porque, eh, tiene mucho, eh, cuando uno se acostumbra al relative detail, pues, no hay mucho problema, porque uno ya sabe, ah, uno se mantiene a, a distancia prudente del modelo, pero si usted, digamos que va empezando, pues, quizás sería lo más adecuado que se mantenga en constant detail. Bien, hay algo que decir al respecto de nuestro, de nuestro modelo y es que está demasiado grueso de acá, digamos. Y de lo que se trata es de, porque recuerde, acá tenemos lo que, eh, el hueso que da inicio a la clavícula, no sé cómo se llama este huesito que tenemos, eh, digamos que debajo está el hueso oides, o sea, la manzana de Adán, más abajito hay dos huesos a izquierda y derecha. Si usted sabe, por favor, dígamelo, porque no recuerdo en este momento cómo se llaman esos huesitos, los que dan, los que se conectan luego a la clavícula. Recuerdo que en inglés se llaman color bones, pero no recuerdo el nombre en español. ¿Qué vergüenza? Sí, 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 lo sé, lo sé, lo sé, no tiene que decírmelo, qué vergüenza, que alienado, sí, lo siento, lo siento, pero, ¿sabe qué pasa? Que, no sé por qué me estoy justificando, pero, eh, de repente mucho del contenido que yo consumo, sobre todo a través de YouTube es en inglés, eh, consumo mucha receta de cocina, no en vano estoy gordito o como estoy, me gusta mucho cocinar, entonces, pero la mayoría de recetas están en inglés, así que, tengo muy, muy en mente eso, así que, por eso es, repito, no sé por qué me estoy justificando, pero, pues así son las cosas, ¿no? Bien, ahí está, vamos a hacer esto un poquito menos, cuadradillo, ahí, ok, he hecho esto, creo que podemos empezar a, solo déjeme terminar de, de emparejar la geometría, algo muy importante, Bea, es eso, de repente, puede dar cierto problema, el hecho de que si usted va cambiando la cantidad de geometría, haya ciertas áreas que se queden con la geometría anterior, y luego usted tenga que bajar todavía más la geometría, digo, puede darle cierto problema, no porque sea, porque Blender vaya a, a cerrarse intempestivamente o algo por el estilo, sino que simplemente porque, suele, la geometría grande suele quedarse grande, aunque, aunque le agreguemos más geometría, da la impresión de que se quede grande, aunque se le añadan más triángulos, así que, tenga eso muy en cuenta, ¿por qué voy a cambiar de brocha? no, qué tonto, bien, vamos a añadir mucha más geometría, no sé por qué pasó eso, hay, 75, y, vea que, no me había fijado, que la cabeza de este muchacho tiene como, como ciertas arruguitas extrañas, no que voy a importar mucho porque le vamos a agregar pelo, pero, pues vamos, lo importante es, dejar bien las cosas desde un principio, cierto, vamos a cambiar a perspectiva, porque estaba en ortográfico, o u ortogonal, y vamos a empezar entonces a hacer los huesitos que le decía, estos huesitos de acá, ¿cómo se llaman? Dioses, detener mala memoria, ya a la edad que uno tiene, usted sabe, el Alzheimer, y etcétera, etcétera, no, ya en serio, el Alzheimer es fregado, perdón, si usted es mexicano, yo sé que la palabra fregado significa otra cosa, pero, pero aquí en mi país no es una mala expresión, es simplemente que uno está mal por algo, así que, perdón, perdón, se me olvida que de repente hay mucha gente de otros países en donde expresiones acá por demás comunes y coloquiales en otros lados significan algo un poco más pesado, ¿no? yo siempre tengo a la mano esa comparación la palabra papaya en cubano oiga es una fruta mucho más rica si hay un cubano dentro de la gente que me está escuchando sabrá por qué lo digo y pues que eso para nosotros es eso una fruta 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 de verdad que debo confesar a mí no me gusta mucho me gusta nada más con el licuado con leche no sé y no me pregunto por qué porque vamos tampoco se trata de ser asqueroso así que volviendo decía lo del alzheimer yo he conocido muy pocas personas con alzheimer a lo largo de mis 43 años pero pero las personas que veo conocido es un poco triste ¿no? porque efectivamente se van olvidando de todo aunque no lo quieran no es algo voluntario y eso es algo que usted de repente está empezando a tratar con alguien con alzheimer pues que es muy apropiado que lo tenga en cuenta no lo hacen adrede se olvidan incluso de las personas que más quieren y es triste es triste no sé por qué empecé hablando de esto ah porque se me había olvidado el nombre del huesito este bueno de los huesitos estos de acá no sé cómo se llaman para qué para qué bien quizá de hecho los he hecho muy abajo ¿no le parece? uy sí definitivamente están muy abajo no sé por qué los hice ahí son más o menos por aquí ahí y vamos a hacerlos sobresalir un poquito más simplemente porque así debería ser bien en realidad sabe que bueno hay una cantidad de músculos que va precisamente más o menos desde aquí hacia atrás no sé por qué los estoy haciendo tan marcados si nuestro personaje va a ser va a ser delgadito así medio medio falto de alimentación pero la verdad es que sí sé por qué es una es una costumbre de ir marcando marcando de ir marcando los músculos simplemente porque como le repito es una buena costumbre a nivel de recordar la anatomía y no olvidarla y una una recomendación muy sana es precisamente esa conozcamos de anatomía damas y caballeros es en serio es en serio es importantísimo conocer la anatomía de nuestro cuerpo para entender por qué estamos haciendo tal o cual cosa no vamos a convertir en en expertos en anatomía pero sí es importante nuestro ombliguito producto del corte del cordón umbilical y un músculo más por aquí no sé por qué lo hice tan pequeño ahí muy bien ahí estamos vea usted tenemos nuestro digamos nuestro torso lo más lo más no pero al menos un poco más detallado que con la geometría anterior vea que terminamos en un 75 ya solo téngalo en cuenta podemos ir más allá por supuesto podríamos llegar hasta donde usted quiera siempre y cuando se lo permita su o bien su procesador o su tarjeta gráfica o las dos recuerda que hoy ya se puede ocupar procesador y tarjeta gráfica al mismo tiempo es una fantástica adición que han hecho los señores desarrolladores todo el honor y toda la gloria para ellos de blender bien vamos a empezar a suavizar un poquitito solo un poco vamos porque si no perdemos un montón de detalles así que solo es una media suavizadita para que no se vea pues aunque suene extraño porque precisamente es la razón por la que utilizo esta brocha de clay strips se suaviza para que no se mire tan como si fuera de barro pese a que clay es precisamente barro pero siendo que nuestro modelo pretende ser como que más real pues vamos a hacerla suavizada ojo los músculos si los quiero suavizar un poco más por lo que le decía no vamos a hacer un cuerpo de gimnasio ya si usted tiene un cuerpo de gimnasio sepa disculpar pero pues que la gran mayoría de nosotros nosotros seres humanos incluyo mujeres pues no todos tenemos o el tiempo o el deseo de ir a un gimnasio así que pues eso lo estamos diciendo un poco más en serio un poco no vamos no es que el cuerpo de gimnasio no sea serio pues pero sabe a lo que me refiero un poco más real pues más más de común denominador ya la gran mayoría de nosotros no tenemos ese cuerpazo que quisiéramos tener definitivamente pero que no hacemos nada para tener qué vergüenza es mi caso es mi caso hoy vengo así como que muy de de confidencia se ha dado cuenta no sé por qué no tengo idea del por qué oiga la otra semana se estrena Star Wars no sé si usted está tan emocionado como yo o emocionada pero yo estoy que reboto de contento de emoción lo confieso yo soy super super fan de Star Wars prácticamente es una de las películas que que hizo que yo me metiera a este mundo maravilloso del CGI y pues nada estoy como suele decirse hoy que está muy de moda con ese hype vamos a ir quitando la línea divisoria de estos músculos repito porque pues no es un cuerpo así como que wow qué cuerpazo de muchacho y vea como nada ya llevamos 22 minutos en esta aventura maravillosa pero como se podrá dar cuenta ya el torso ya se mira más decente ya se mira un poquito más real cierto mire mire usted mire usted no me diga que no se mira bonito guapetón el muchacho no vamos guapetón no pero 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 ya se le mira la patita pues bien damas y caballeros nos vamos a ir quedando por acá porque ya es demasiado y creo que hemos logrado muy muy buenos avances no le parece así que pues no me queda más que decir como siempre si es la primera vez que usted viene por acá sea bienvenido sea bienvenida espero que se quede por supuesto que esto le sea de utilidad que es por último lo que más busco es precisamente que lo que lo que se va haciendo pues le sea de utilidad y que si así es pues que se suscriba hombre primero totalmente gratis y en segundo que hay un montón de videos de distintos tipos de distintos softwares además y usted puede escoger el que más le guste debo confesar eso sí que quizás el que más utilizo es blender pero pues que hay de in de krita de my paint de inkscape para gustos los colores y pues nada que si le ha gustado repito dele like comparta lo que es importantísimo importantísimo para el universo que compartamos el conocimiento que vamos adquiriendo día a día y también pues que si me quieres ir en las redes sociales las direcciones están aquí abajito en la descripción del video y en el post en mi blog diseño libre esto es aguatemala2s26numeros.blogspot.com finalmente si se quiere convertir en mi benefactor gracias de antemano no tiene más que irse a mi cuenta de Patreon la dirección también está aquí abajo y en el post del blog y al final del video en el cual en un pedacito en el cual yo agradezco infinitamente de verdad esto es muy en serio a las personas que ya son mis benefactores ustedes hacen que esta serie de videos sea posible nos vemos la próxima semana damas y caballeros hasta entonces y como siempre larga vida al software libre